un tema preocupante para cualquier varón, así que mientras que mi invitado se pone cómodo, no se olviden que dentro de unas horas estoy viajando a Piura y estaré a partir de las 6 de la tarde atendiendo en Piura, en el Centro Médico La Florida, que queda en el Parque Infantil de Piura y el teléfono ahí es el 073-36-5754, 073-36-5754. Mañana domingo muy temprano estaré en Máncora, en el Medical Center de Máncora, allí nos vemos, así que toda la gente de los órganos de cancas de Máncora, los puedo ver en Máncora mañana, en el Medical Center de Máncora y el teléfono es el 073-25-8601, 25-8601. Bien, ahora vamos con el tema de cáncer de próstata, Aldo, tu apellido es Palsa o Paliza? Soy Aldo Paliza. Aldo Paliza, bueno, Aldo le da una paliza al cáncer de próstata y él es radiólogo y además es oncólogo, tiene dos especialidades y desde su práctica, desde su experiencia, desde su punto de especialidad, seguramente nos va a dar consejos muy importantes sobre el tema de cáncer de próstata. Mi querido Aldo, todo el Perú te escucha. Sí, no, encantado de regresar a tu programa. Yo soy oncólogo, especialista en radioterapia. Ajá. No soy radiólogo, me gustaría haber sido radiólogo también. Bien, Aldo, cáncer de próstata, ¿qué nos puedes decir? Cáncer de próstata, como sabemos, es la primera causa de muerte por cáncer en el varón, ya, ha superado al cáncer de estómago y al cáncer de pulmón, una incidencia casi de 7600 casos acá en Perú al año y se diagnostican casi 66.000 casos de cáncer anualmente, 33.000 casos de muerte por cáncer y el cáncer de próstata es el que nos enfrentamos diariamente con mayor porcentaje, ¿no? Es un cáncer que, de ser detectado a tiempo inicialmente, tiene una alta posibilidad de curación y dentro del porcentaje de curación nos basamos en tres pilares para el tratamiento. La cirugía, la radioterapia, ¿ya? La radioterapia puede ser externa o interna, que es la braquiterapia, y en muchos casos también observación. Y una segunda línea ya es tratamiento quimioterápico, ¿no? Anteriormente también, pues, la cirugía o la radioterapia se puede combinar con hormonoterapia, ¿no? Como bien sabemos. Pero la incidencia es muy alta ahorita, ¿no? En el país, ¿no? Ok. Para sacarte el jugo, como se dice coloquialmente, en tu especialidad, ¿cuándo es que la radioterapia es una forma de tratar, que no hay forma que esquivarla, sino que ese es el tratamiento a seguir? Sí. En la práctica diaria tenemos dos fases principalmente. Una que es el tratamiento de una enfermedad avanzada, que en general casi un 50 o 60% de pacientes vienen ya con metástasis, o sea, del mismo tumor de próstata ha migrado a otra parte, que puede ser básicamente hueso, y diagnosticamos enfermedad en estadios tardíos, ¿no? Y la otra es netamente para un tratamiento curativo. Como te digo, el porcentaje de curación para estadios 1 y 2, bajo cualquier modalidad, es bien alto, bordea el 90 y tanto por ciento. Radioterapia y cirugía para estadios iniciales tiene casi el mismo porcentaje de curación. Y lo que diferencia en elegir a cada paciente, qué tratamiento individual le corresponde, es la parte funcional del paciente, la expectativa de vida, riesgo de morbilidades y esas cosas, ¿no? Pero, bueno, está en la balanza cirugía-quimioterapia con el mismo porcentaje de curación, ¿no? Para estadios iniciales. Cuando se habla de radioterapia, los pacientes, las personas normales, inmediatamente relacionan su experiencia de rayos X cuando le sacan una placa de toras, por ejemplo. Entonces dicen, ah, radioterapia, radiología, por ahí debe ser la cosa. ¿Qué tan exacto es esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo en sí es la radioterapia? ¿Cuántas sesiones suelen ser? ¿Qué es lo que el paciente debe experimentar? Descríbenos un poquito cómo es el tratamiento con radioterapia. La radioterapia se divide, como bien mencionaba, radioterapia externa y brachiterapia. La radioterapia externa es con las máquinas, aceleradores lineales. Actualmente en el país contamos con equipos de última generación que te permite tratar el tumor diariamente de acuerdo a cómo va evolucionando el tratamiento, ¿no? Es como un tirador, un francotirador. Actualmente uno va y sigue el tumor y lo lastima, ¿no? Y acá estamos hablando de curación. Hay otro tipo de cánceres que uno habla de control, acá es curación. Entonces estos equipos actuales te permiten hacer tomografías diarias, verificaciones diarias, ir variando la dosis en el transcurso del esquema de tratamiento. Lo usual es que un paciente haga un tratamiento ambulatorio de lunes a viernes, demora dos o cinco minutos básicamente, y la frecuencia son 35, 38, 40 sesiones, ¿no? Se puede hacer con estos equipos modernos cinco sesiones, siete sesiones, va variando por la exactitud que tiene, ¿no? Pero son equipos que producen radiación ionizante, no es como la máquina cobalto que antes tratábamos, que la emanación de la radiación era permanente con una pastilla, ¿no? Ahora no, uno... Bueno, se produce la aceleración de electrones y produce fotones también, ¿no? Y se trata de estos pacientes con ese tipo de radiación. Ya, y la otra modalidad... ¿Cómo es la otra modalidad? La otra modalidad es mediante agujas o semillas, uno coloca dentro, como en la imagen de la próstata, va distribuyendo cargas de radiación en la misma próstata, ¿no? Eso puede ser temporal, con la braquiterapia de alta tasa, un par de minutos se coloca, a veces como complemento a la radioterapia externa o como tratamiento único, o lo otro es ya poner semillas de radiación permanente, que eso dura un par de meses, ¿no? Y eso va combatiendo el cáncer, ¿no? Ahora, normalmente, cuando un médico hace el diagnóstico de un cáncer de próstata, obviamente le hace el tacto rectal, le hace la ecografía, le pide un PSA, para confirmar le pide un PSA elevado, y finalmente el médico, para estar convencido al 100% de que es un cáncer y de qué tipo de cáncer es, le hace una biopsia. En ese momento que llegó el diagnóstico, allí, ¿allí es donde se utiliza y se recomienda la braquiterapia? No, no, la braquiterapia ya es un complemento posterior y es un tratamiento ya que uno ya programa después de tener una junta, evaluar todo el estadiaje, como dices, se clasifica si es de bajo, mediano o alto riesgo, ¿no? Y se va combinando si es únicamente para tratar una enfermedad localizada en la próstata o a veces hay cáncer de próstata ya avanzado, localmente avanzado, que solamente está ahí. Entonces, eso es un complemento a la radioterapia externa, pero se realiza posteriormente, ¿no? Son varias agujas que se introducen a nivel de la próstata por la parte del periné. A veces pueden ser 16, 18 agujas. Entonces, se va introduciendo y se va cargando ahí las cargas, ¿no? Ahora, estos tratamientos, ¿qué tan caros y qué tan al acceso están de la población en general? Si es que de repente, si es que el INEM tiene estos dos tratamientos, si es que los hospitales los tienen, ¿cuál es la posibilidad real que tienen las personas de acceder a este tratamiento? El CIS en el hospital Neoplásicas cubre enteramente el tratamiento de radioterapia externa, de braquiterapia. Y en la parte privada, yo trato a muchos pacientes del Seguro Social de Salud, que son derivados a la clínica. Yo trabajo en la clínica San Pablo y ahí hacemos tratamientos de radioterapia externa. Bueno, la radioterapia externa es un nombre general, ¿no? Hay diferentes técnicas que han variado con el tiempo. Hemos pasado de 2D, que era con placas radiográficas y unos dibujitos, a 3D, que era con tomografía y ahora ya es modulado, intensidad modulada, que el tratamiento que hacemos se basa en la figura del tumor, ¿no? Y con placas diarias, vemos que la próstata se mueve, no es un órgano fijo, se va moviendo, ¿no? Y uno va variando y el campo de tratamiento, eso te permite llegar a más dosis, más exactitud y la toxicidad sobre todo. Porque acá lo importante, cuando comparas un tratamiento, es la parte de toxicidad y la parte funcional. de acuerdo a eso, evalúas qué tratamiento es más beneficioso para el paciente. La parte funcional tiene ese problema de la difusión eréctil y la incontinencia, ¿no? Entonces, esos dos puntos a veces ayudan a determinar qué tratamiento uno quiere seguir, ¿no? Sí. Ok, muy claro, el doctor Aldo Paliza. Aldo, las personas que te están escuchando, ¿dónde te pueden ubicar? Yo trabajo en la clínica San Pablo. La clínica San Pablo tiene tres locales, uno en Surco, en la avenida El Polo, el otro en la avenida La Marina, en la clínica San Gabriel y también en la ciudad de Arequipa, ¿no? Ahí en el área de radioterapia, bueno, contamos con un acelerador de última generación que estamos ya tratando con técnicas muy avanzadas y bajando la toxicidad y curando más a pacientes con esta patología, ¿no? Bueno, a modo de resumen, un paciente que tiene cáncer de próstata tiene diferentes formas de tratamiento, desde la más antigua, que eran cuando los médicos sacaban los testículos para evitar que las hormonas sigan estimulando el crecimiento de este cáncer. La misma operación per se, cuando obviamente se saca toda la glándula y se encuentra que, a Dios gracias, no se ha dispersado, esa es otra. Otra es la radioterapia, en sus dos versiones que tenemos, de la irradiación constante por poco tiempo durante varios días, o también la instalación de pequeñas agujas o dispositivos dentro del órgano para atacar al cáncer, y también la quimioterapia, que es las sustancias que se ponen para combatir el cáncer. De esta forma, hoy día, la medicina en el mundo está equipada, está muy armada para luchar contra el cáncer. Ahora, la otra parte la pones tú, de hacerte tus chequeos. Todo varón que tiene más de 50 años debe haber pasado alguna vez un chequeo, y si has tenido un antecedente en tu familia, el chequeo debe empezar a los 40 años. Bien, gracias, Aldo Paliza, por tu visita, y antes de irnos a un corte, les digo, atención, Talara, mañana estaré en Talara desde las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche, y cualquier cosa, coordinan con el señor Toño Hidalgo, el teléfono para las consultas en Talara es el 940.